¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien en México. ¿Qué parte? Del Estado de México. De la Ciudad de México. Ándale, del mazo les foco. Vino a volver a conocerte. Igualmente, ¿acá están estudiando animación o qué? Yo produzco animación, él acaba de terminar este día. Estamos produciendo ahorita un documental sobre México. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde estás? ¿Aquí tengo que usar 2D, 3D? Sí, un producto de nodo, 2D, 3D. Ah, qué bien. Stop Motion. ¿Y está en Barcelona? Sí. ¡Qué chico anda! Así, así, de trapezo ya. ¿El no? Sí, además, como es medio francesa, venimos aquí. Es aquí. ¿Está el? Ah, si me regalas una cuenta, estaría increíble. Sí, acá está. Qué bonito. Sí. Sí, sí. Es esta. Sí. Sí. Y este es un poquito de mi arte, te he hecho un regalo para ti. No, sé que es mi arte, entonces te vas a tener un regalo. Tu arte, mi arte... No, pues sí. ¿Tienen 21 años? Yo sé. Adelante a la cerveza, Carlos. Perfecto. Este año es el año récord de la participación mexicana dentro del Festival de Animación Manesí. Hay más de 25 mexicanos participando. Tenemos dos cortos en selección oficial. Tenemos un proyecto de televisión en selección oficial. Hay un largometraje en selección oficial fuera de competencia. Tenemos un proyecto para pitching en el mercado audiovisual. Y bueno, tenemos también conferencias de mexicanos notables. Está Guillermo del Toro, trabajando en el MIFA Campus. Y tenemos también la conferencia de Jorge Gutiérrez, que está presionando su nuevo trabajo, que es Confu Space Punch. Y también va a mostrar un adelanto de su proyecto de realidad virtual con Google Spotlight de El Hijo del Jaguar. Entonces me parece que es muy relevante la participación. No solo en términos de visibilidad, porque estamos en todos lados, en todo tipo de actividades. Pero también los estudios investigados que están participando acá son estudios emblemáticos. Está René Castillo, Juan José Medina, León Fernández, Luis Patricio Salmón, etc. Entonces hay una participación muy sólida del talento mexicano que está proyectando al exterior. Me parece que es buenísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!